En el desarrollo del plan de la Semana por la Vía de la Tolerancia, la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía del Magdalena Medio, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron en las últimas horas un registro de allanamiento en uno de los barrios del municipio de Barranca de Hermeja, donde se dio la captura de uno de los más buscados de nuestro cartel, alias Depindé, Luis Andrés Vega. Este sujeto era buscado por el homicidio de los hechos ocurridos el 7 de diciembre del año anterior, donde un ciudadano extranjero perdió la vida en el barrio Pueblo Nuevo. En esta misma diligencia de allanamiento se capturó a una señora, a una mujer de 21 años, y se incautó 1.092 dosis de marihuana. Este ciudadano, alias Depindé, estaba dentro del cartel de los más buscados. Seguimos dando resultados contundentes, no solamente para Barranca de Hermeja, sino también para el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Este sujeto también se le atribuyen varios eventos en las comunas 1 y 2 relacionados con homicidio. Con esto, estamos esclareciendo estos resultados y estos hechos delictivos. Por supuesto, la Policía Nacional continúa en la búsqueda contundente de estos sujetos que se encuentran en el cartel de los más buscados. Gracias.